Hola amigos, en este primer vídeo os quiero enseñar una enfermedad que ataca fundamentalmente a los duraznos o melocotoneros y a los nectarinos. En este caso la bolladura del melocotonero. La bolladura del melocotonero, ya lo veis aquí, es una enfermedad que retuerce las hojas hasta que la seca. Fijaos como se llegan a marchitar y a desprender. ¿Cuándo apareció esta enfermedad? Esta enfermedad apareció a principios de abril con el primer brote de las hojas y apareció este año de sequía. Es decir, que contrariamente a lo que comúnmente se piensa que es el exceso de humedad o de lluvias lo que favorece la enfermedad, por lo menos en este clima lo que sí tenemos claro es que es justamente la sequía la que favorece tanto la bolladura de melocotoneros, fijaos aquí, fijaos que destrozo, como de nectarinos y llega un punto en que corre peligro la supervivencia del árbol. El árbol si no andamos listos se nos seca. ¿Qué hacer en este tiempo de terrible sequía? Lo primero y fundamental es regar abundante y regularmente este melocotonero. ¿Y quién dice este melocotonero? Un heztarino, un paraguayo, cualquier árbol de estos. Estos árboles admiten mucha cantidad de agua, o sea que no os preocupéis si os pasáis regando. Eso como medida urgente para este tiempo de sequía. Segunda medida urgente. Aquí veis que hay unas acas y debajo una lona con un acolchado de hierba seca. ¿Por qué hice esto? Porque luego después de haber regado lo que hay que hacer es matar toda esta hierba que había crecido alrededor del melocotonero con esta lona, como os había explicado ya en vídeos anteriores que los habéis visto en este canal. Es decir, lo que he hecho ha sido acolchar alrededor del melocotonero con una importante cantidad de hierba seca. Luego encima de esta hierba seca he puesto esta lona negra. Recordad que esta lona negra lo que hace es matar las malas semillas que hay aquí en esta hierba. Al mismo tiempo mata las malas hierbas que están debajo de aquí, que de otra manera saldrían. Luego encima de la lona negra he puesto estas sacas que ya no se usan. La reciclé de los antiguos sacos de las patatas con el fin de que cuando se haya muerto toda la hierba de aquí y haya obtenido un magnífico compost, lo que haré será retirar la lona y dejar encima estas sacas de yute o de cáñamo. No sé exactamente de qué están hechas, ya no se fabrican, pero que vienen muy a propósito porque son de malla transpirable y al mismo tiempo permiten la oxigenación y la hidración de la tierra. Y así por lo menos he salvado ya la vida de este pequeño melocotonero. Ahora viene otra parte, cómo se defiende el árbol de la plaga. Mirad, la primera hornada de hojas se ha secado, se ha muerto. Y el árbol lo que hace es, una vez que le damos compost y una vez que le damos suficiente regadío y agua, lo que hace es echar unas segundas hojas. ¿Las veis aquí? Fijaos, estas ya no tienen la enfermedad de la abolladura. Y conforme avanza la primavera y entramos en el verano, se desarrollan nuevos brotes. Aquí lo vemos mejor. Algunas todavía se están infectando de abolladura, pero vemos los nuevos brotes que ya están libres de la enfermedad. Hemos salvado el árbol ya. Conforme avance el verano, echarán nuevos brotes y habremos salvado la vida del árbol. ¿La enfermedad ataca a todas las especies de melocotonero por igual? No. Este pequeño melocotonero me lo han traído de un país centroeuropeo de clima oceánico, lluvioso. Fijaos cómo sí que es verdad que están algunas hojas afectadas de la abolladura, pero en general la plaga no le ha hecho mella. Lo cual me da una excelente idea. Es decir, con el tiempo lo que voy a hacer es un acodo aéreo con el fin de que enraíce y sacar de aquí un patrón de injerto que me servirá para injertar un melocotonero resistente a la abolladura. Como os vengo explicando en todos los vídeos de injertos que hago en el canal, es muy importante saber seleccionar el patrón de los injertos. Según sea el patrón, así será la calidad del árbol. Y ya para finalizar el vídeo y como preparación para un segundo continuación de este, iré observando al árbol durante este verano y otoño hasta que caigan las hojas y nos vemos en ese segundo vídeo donde nos meteremos a fondo con el tratamiento de esta enfermedad.